Aquí tenemos un jefe de la policía ahora mismo en funciones, Rafael Ávila, que le nombraron accidentalmente y temporalmente, a dedo, inspector accidental. Y ya va para más de cuatro años. Y todavía no había ni convocatoria, ni esa. Estamos deseando que el fiscal anticorrupción entre en San Lucas porque vamos a denunciar esos casos. Porque si tiene que haber convocatoria pública para este hombre, tiene que haber convocatoria pública para Rafael Ávila. Y sobre todo, hemos visto ahora como un certificado de empadronamiento lo hace este hombre, este señor, Rafael Ávila, cuando la policía para nada tiene competencia en esa materia. Lo raro es que aquí se abren expedientes por tontería y cosas graves como esta, ahí están. Ha tenido que reconocer el propio jefe que no era competente en eso, pero el certificado está todavía por la calle rodando.